Muy buenas compañeros, bienvenidos a FrankyQS Hoy soy Franky, estamos hoy con un nuevo vídeo de Elden Ring En el cual vamos a enfrentarnos al boss Godric En este caso no tengo, digamos, una táctica o un objeto que pueda someterlo Como por ejemplo pasó con Magrit o Margit o como se pronuncie Pero la verdad que si habéis peleado bastante contra él, contra el pelear boss Como digo, tenéis el vídeo anterior Este combate no debe ser muy muy complicado Igualmente también tenéis dos opciones para facilitar mucho este combate Que es básicamente una, o tirar de invocaciones propias como los lobos y tal Lo que pasa es que no las recomiendo porque duran bastante poco Ya que Godric tiene muchas tangencias en área O podemos escoger directamente, que es la opción que yo recomiendo Sobre todo para felicitar mucho este combate Porque no hay tampoco que se hace mayor tener mucho menos Si ves que algún combate te cuesta o siempre te quieres probar o demás Puedes invocar a gente que te ayude O puedes invocar NPC, que hay NPCs muy capaces para este En este combate en concreto yo invoqué a uno de ellos Que es básicamente una bandida, una guerrera Bueno, no me acuerdo como se llama la clase en este juego Creo que era héroe o algo similar En la cual está muy cerca de la entrada Y para cubrir las ondas tienes que ir a la parte de atrás Nos seguimos a la cárcel, como estaréis viendo en la misma pantalla Si nos vamos un poquito para atrás Podríamos encontrar una especie de recoveco Pasando a lo que es el golem En el cual está ella hablando con un cadáver Básicamente, con plan, mira, ha caído porque se ha enfrentado a otro Y o lo que sea Bueno, pues a esta la invocamos Que es Nefeli Lokes, la guerrera como cooperadora Y esto me hace implicarnos mucha tarea Vale, en cuanto a Godric El combate en sí no es complicado Vale, es bastante sencillo Lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosillas Uno, cuando haga el ataque cargado con el hacha Como vimos en pantalla En el cual arrastra otro al suelo Tenemos que pegarnos a su otro lado Vale, a lo que es, no donde tiene el hacha Sino el otro, donde no tiene Si nos pegamos bien ahí En principio podemos esquivar el golpe sin muchos problemas El segundo movimiento que tenéis que tener en cuenta Es cuando vais a pegar al suelo Con el hacha Vais a ver que va a ser una especie de onda expansiva Esas ondas podemos esquivarlas simplemente saltando Como por ejemplo ahora Vale, esto yo rodé en mi caso Pero si saltáis Podéis coger y evitar ese golpe Lo cual es muy, mucho más sencillo En el tema de la ventolera Suele hacerla siempre después del golpe Vale, y tenéis que tener cuidado con el último finisher que mete Que es ese golpe tan potente Que puede ser un poco complicado La verdad que es un poco raro cuando enfrentamos a él Porque vemos hacer la croqueta esta que hace para moverse Y es un poquito raro Pero mira, ahí está Vale Ahí está el atacar cargado Suele hacerlo dos veces en la primera fase Cuando pasemos a segunda Veréis que esto puede hacerlo tres veces Así que cuidado con eso Si le golpeamos fuerte Con ataque cargado Veremos que podemos tener una ventana de crítico Como la que habéis de ver Y cuando llega este momento En que ves que se queja Pegarle pero correr O sea, cuando veas que levanta mucho el hacha Y antes de hacer el grito final Correr Porque salta la segunda fase Que estáis viendo ahora mismo en pantalla Que es la cinemática del Cuando se corta el brazo Un poco gore Todo se ha dicho Pero bueno En esta segunda fase Lo que va a hacer Godri Como diréis en pantalla Es coger el brazo Meterlo dentro de lo que sea La cabeza del dragón Y con esto imbuirse O directamente Digamos cambiar de Mecánica Ahora no solo usar el hacha Sino aparte usar la cabeza del dragón Con el fuego Y aquí tenéis que tener mucho cuidado con esto Tenéis que estar pendiente De las dos cosas al mismo tiempo El hacha Y el dragón Pero también os digo Es más Yo al menos la forma que tengo Enfrentarme a este combate Es pegarme más A lo que es la cabeza del dragón O entre comillas Por ese lado O La hacha En función de que ataques haga Veréis que ahora En el primer ataque Que voy a pasar ahora En el segundo Levante el brazo Es que van a hacer una llamarada Sonal Que ahí lo que tenéis que hacer Es correr Y hacia la cabeza del dragón Porque empieza a lanzar el fuego Desde lo que es el hacha Hasta la Vamos Va como decirlo de derecha a izquierda Lo veréis ahora Fiaros Vale Levanta el brazo Y ahí Esto lo que es Yo me fui para atrás Pero lo que teníamos que haber hecho Es ir contra él corriendo Y si venimos Tiene una ventana De darle dos o tres golpes Dependiendo de vuestra arma Claro está Si es una arma rápida Podéis pegarle dos Sin muchos problemas Si son tres O sea Si es una arma que es lenta Uno o dos Y suficiente De resto El combate es muy similar Son golpes muy lentos Que tenéis que tener en cuenta Lo que está haciendo Para poder esquivarle a tiempo Como veis No tiene tampoco un combo Muy muy hardcore Tened cuidado Eso sí cuando Empuña Ya contra el suelo Que lo veréis en breve Bueno Ahí está Otro Otro crítico que le he podido hacer A pegarle fuerte con la espalda Aquí podría haber aprovechado Que pague en la cabeza Y hacerlo un crítico Pero se me pasó Lo típico Y a ver ¿No me lo ha sido este combate? Creo que sí Mira Ahí está el tema del fuego Eso cuidado Porque eso mata normalmente Y no, mira No le di tiempo Con el tema del NPC Pero bueno Cuando haga el tema de ataque Con la hacha Que no lo vimos en este combate Que va a pegar el suelo Varias veces Pues ten cuidado Porque no golpea Una o dos Pega tres Vale Son una, dos Y la tercera La aguanta bastante Y luego golpea Cuidado con eso Que en este combate Por suerte no me salió Porque fui bastante rápido Con el compañero Pero ya está En principio Estos son los movimientos Que tiene Godric Tampoco es que sea demasiado complicado A mí me ha parecido Más complicado Marekid que Godric También es cierto Que viene con una invocación Lo cual simplifica Mucha tarea Pero simplemente comentaros Estos pequeños tips Contra él Para que no tengáis Muchos problemas Eso sí Si podéis venir con armas De sangrado O armas de este tipo Va a ir de bien Porque le saquéis Grandes cantidades de daño En muy poco tiempo Y compañeros Poco más Simplemente Espero que hayas disfrutado Del vídeo Y como no espero veros En el próximo Os mando un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!